El pasado 24 de abril, dos hombres mayores de edad ingresaron a una panadería ubicada en las inmediaciones de Buenos Aires e Ituzangó, en el barrio Ciudad Vieja, con el objetivo de rapiñarla. En primer lugar pidieron bizcochos, y una vez que la empleada abrió la caja registradora para cobrarles, comenzaron a amenazarla exigiendo la entrega del dinero y de otros productos. Tras lograr su cometido, los autores se dieron a la fuga. Un móvil policial que se encontraba realizando patrullaje de rutina fue alertado por las víctimas del hecho, y con el apoyo de los visualizadores de las cámaras de videovigilancia, comenzaron a perseguir a los hombres que se estaban dando a la fuga. Uno de ellos fue detenido en el cruce de Ituzangó y Sarandí, y el otro en el cruce de Buenos Aires y 33. Fueron identificados como ODMB, de 39 años, poseedor de 11 antecedentes penales, y FGOG, de 22 años, poseedor de 3 antecedentes penales. Tras ser puestos a disposición de la justicia, fueron formalizados como autores penalmente responsables de un presunto hecho de rapiña especialmente agravada, disponiéndose de su prisión preventiva por 90 días.